. Cuando conmigo mami chocas, chaca 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 chocas. Que tu me vientes y te sobras y busca que yo te coma, eres tu demoledora. Me gusta como me chocas desde el bailea bajando. Te fanatica de lo sensual, ella tiene una foto mía. En el que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día. Yo quiero que tu seas princesa de mi corazón. DJ, no me pongas la gracia, no, no, porque me acuerdo de ella. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Hey, colegio, 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 colegio.